Bueno, si está embarazada, médicos alertan que tiene casi el doble de posibilidades de contraer COVID-19 como las personas que no están embarazadas, y esto pese a estar vacunadas. Nos conectamos con la doctora Helen Rodríguez para hablar sobre ello. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. De nada, el honor es mío. Muchas gracias por tenerme aquí. Doctora, estas cifras lo determinaron en un estudio. Platíquenos, ¿qué es exactamente lo que encontraron? Bueno, el estudio miró a señoras que estaban vacunadas y embarazadas y las compararon con personas que estaban vacunadas pero no embarazadas y demostró que esas personas tienen dos veces más posibilidad de contraer el COVID-19, pero no demostró la gravedad, que es el grado de la enfermedad que tenían. Nosotros sabemos que las señoras embarazadas siempre han tenido más riesgo de tener enfermedad grave y han tenido más riesgo de tener la infección, pero también sabemos que con la vacuna, aunque les tenga, les desarrolle el COVID, no va a ser tan grave. Mejor dicho, nosotros no hemos visto señoras vacunadas que han tenido que estar hospitalizadas gravemente y no hemos visto ninguna señora embarazada que ha tenido que estar en el cuidado intensivo, de modo que la vacuna lo protege. Lo que no sabemos es por cuánto... Esas son las buenas noticias, ¿no? Que no hemos visto a esas mujeres estando pues en cuidados intensivos. Ahora, pero también a la misma vez parece algo contradictorio. Algunas personas se podrían preguntar por qué están vacunadas. Estando vacunadas tienen alto riesgo de contagiarse. Pero se contagian, pero no el riesgo de estar graves, el riesgo de estar hospitalizadas o el riesgo de morirse. Eso no comprobó este estudio. Nosotros sabemos que las señoras vacunadas no tienen esos problemas y ese es el próximo estudio que hay que hacer para demostrar que aunque contraen la enfermedad, que no van a estar graves por eso. ¿Qué tan preocupadas deberían de estar las mujeres que están embarazadas que sí se han vacunado, doctora? Para este tiempo todavía estamos recomendando que las señoras embarazadas deben seguir usando las mascarillas y protegiéndose. Pero yo a este tiempo estuviera muy segura de que no va a estar enferma gravemente si es que le da la corona. En cuanto a las recomendaciones, estaba hablando doctora sobre que estas mujeres en particular deberían de seguir usando el cubrebocas. ¿Qué otras recomendaciones, otras medidas de precaución deberían de tomar ellas? También tratar de mantener la distancia como lo estábamos haciendo antes de las vacunas. Yo creo que es importante que se protejan. Y cuando es hora del booster, deberían de ponerse el booster porque es algo que también está ayudando a prevenir que les venga la enfermedad y que les venga grave si es que viene. Muy bien. Y por supuesto para las mujeres. Vacunense y pongas el booster, por favor. Exacto. Y ese es precisamente el mensaje. Ese es el mensaje que queremos para las mujeres que no están vacunadas. Que se vacunen, especialmente si están embarazadas. Sí, y no importa qué parte del embarazo que esté, si está embarazada y no se ha vacunado, por favor, vacúnese. Si ha sido más de cinco meses que usted se puso su segunda vacuna, póngase la tercera. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a seguir esta conversación más adelante. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.